Un fiel servidor de Dios. Eso que nosotros tenemos aquí es lo que Dios usó para llevar alegría, consuelo, paz. En esos momentos de tribulación a muchas personas, en esos corazones que se encontraban atribulados, dolidos, sumidos en la depresión, todos diles a través del canto, de su entrega, de su amor, de su devoción a Dios y a nuestra Madre Santísima, Tony llevó paz a esos corazones. Y quisiéramos nosotros todos poder algún día servirle a Dios como Tony le sirvió. Que no nos quede a nosotros la más mínima duda de que Tony está descansando ante la presencia de Dios. Que si hay una persona que se ha ganado el cielo, se ha ganado la gloria eterna con su trabajo en la tierra, Tony y Iván ha sido uno de ellos, como todos nosotros lo conocimos. Y recuerdo yo una vez que estábamos en un desayuno mariano y Tony no se sentía bien. Y me dijo, Pedro, yo no me siento bien. Y yo, Tony, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar en tu casa descansando. Y dice, no, yo tengo que venir a servirle a Dios y a nuestra Madre Santísima. Y mientras yo pueda, lo voy a hacer. Eso es lo que a nosotros de nuevo hay que dar de recuerdo dentro de nuestros corazones. No el que está en esa taúl que ha partido, sino el legado que él ha dejado. Tony ha dejado un legado, y eso lo dije a su esposa en una conversación que subimos ayer por teléfono. Tony ha dejado un legado muy grande. Un legado de entrega, de amor, de devoción, sin importar nada. Esa entrega firme a llevar la alegría de un Jesús resucitado y un Jesús vivo a muchos corazones afiliados. Entonces, eso debe quedar con nosotros en nuestro corazón. Claro, momento de tristeza, momento de dolor, la ausencia física de la persona. Eso es. Entonces, y todos nosotros vamos a seguir viviendo, todos nosotros vamos a seguir hacia adelante, porque quien sostiene a Dios, la vida es Dios. Amén. Quien sostiene la vida es Dios. Y Tony fue un instrumento que Dios usó para servir a muchas personas y traer muchas personas a través de su canto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, Jesucristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, quien él quería mucho. ¿Por qué razón nosotros no vamos a llorar? Claro, tenemos que llorar, pero nunca recuerden, recuerden esto, nunca caer en la desesperación, porque nosotros los cristianos católicos que creemos y tenemos la firme seguridad de que algún día estaremos disfrutando de la gloria eterna, algún día estaremos juntos con él ante la presencia de nuestro Señor. Amén. Así que, en el momento, claro, cuando se cierra la puerta de su casa, las de su casa, usted cierre en esas puertas, que ya no haya personas alrededor, ahí es donde usted va a sentir verdaderamente la ausencia.